Pobre. El nuevo quiebre sentimental que remece a la frándula chilena. Todavía lo ama. Al parecer el amor no fue suficiente, finalmente los participantes de Doble Tentación, Romina Malaspina y Pascual Fernández pusieron fin a su relación amorosa, la que duró alrededor de tres meses. De acuerdo a lo señalado por la joven, la distancia les pasó la cuenta y llegaron a la decisión de separarse para siempre, a pesar del amor que se tienen. Con el alma partida en mil pedazos, hoy llegó el momento de cerrar esta historia hermosa que vivimos. Solo espero que no me lleve mucho tiempo poder arrancarte de mi corazón, aunque una parte de ti siempre se quedará dentro de él. Sé que esta decisión va a costarnos mucho, pero intentaré quedarme solo con los momentos lindos que compartimos juntos y la hermosa experiencia que nos tocó vivir tanto dentro como fuera del encierro en estos tres meses. Con todo mi corazón te deseo lo mejor en este camino que te queda por recorrer y que siempre seas muy feliz. Hoy la vida decide que ya no estemos más juntos, pero solo quiero que recuerdes siempre que te amo y que a tu lado volví a sentir cosas que hacía tiempo no sentía, y siempre estaré para vos cuando me necesites, parte señalando Romina en su cuenta Instagram. Y luego procede con su sentida carta a Pascual, gracias por haberme regalado tus ojitos en tantos amaneceres. Es muy triste haber llegado a este punto, pero en parte me alegra mucho poder haber finalizado en buenos términos este amor tan intenso que llegamos a sentir. Quería cumplir todos los proyectos que teníamos juntos, pero a veces la vida nos pone obstáculos y no siempre los podemos superar, quizá no pudiste entender en realidad que mi vida estaba aquí, no en otro lugar tenía ganas hace mucho de subir estas fotos y no podíamos aún, ahora que podemos me da pena ponerla cerrando nuestro capítulo. Sé que muchas personas van a hablar sin saber y sin tener idea lo real que fue este amor que vivimos, pero ojalá no caigan en el error de opinar desde la ignorancia porque nadie estuvo dentro de nosotros para saber lo que sentimos dentro del corazón todo este tiempo. Es ilógico, el amor no puede doler tanto. El amor en realidad no debe doler. Nuestros recuerdos de ayer durarán toda una vida. Guardar los mejores, olvidar los demás. Fuimos el amor perfecto en el momento equivocado necesitaba escribir esto, parece que después de todas estas lágrimas estoy un poco mejor. Remata la joven con profunda tristeza.